Tengo el deseo de que algún día el mundo despierte. ¿Por qué que la Comisión Europea destine más de 100.000 euros a combatir la islamofobia con perspectiva de género no es algo que quepa en la razón? El propio título es contradictorio, ya saben ustedes cómo está la mujer del Islam. A ver cómo nos comemos esto. Y ya luego el derroche económico ni les cuento. Lo curioso es que de esos 100.000 euros, unos 28.000 van para una asociación que el gobierno de Egipto considera terrorista. A saber. En fin, deseo que algún día se manifiesten por la situación precaria que sufre la mujer en los países árabes y se dejen de tonterías.